hola y bienvenidos mi nombre es claudia serpa y hoy nos encontramos aquí en la marina del 360 condominio la semana pasada mi asociado nivaldo soria les trajo el resumen de ventas de la primera mitad del año 2020 y hoy le vamos a comparar esos resultados con el año 2019 y 2018 espero que disfruten el vídeo como argumentamos hace unas semanas en nuestros vídeos anteriores en la primera mitad del año 2020 se vendieron cinco unidades en el 360 a un averaje precio averaje de venta por pies cuadrados 273 dólares ahora cuando vemos aquí en mi derecha y comparamos con el 2019 y en el 2019 y el 2018 vemos que el precio averaje de ventas por pies cuadrados ha sido casi el mismo a través desde el 2018 hasta este año donde vimos la gran diferencia fue en la cantidad de unidades que se vendieron este año porque 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 si usted mira en el 2018 se vendieron 16 unidades en el 2017 se vendieron 17 y ahora en el 2020 se vendieron solamente cinco unidades que pasó todos ustedes saben lo que pasó la pandemia de la primera mitad del año 2020 las personas que querían comprar no podían comprar las personas que querían ir a visitar unidades no podían visitar unidades y las personas que querían obtener el financiamiento para comprar unidades estaban sin empleo son los bancos no están dando préstamos su estos resultados de solamente cinco unidades se vendieron comparado con 17 que se vendieron en 2019 no me sorprende porque porque era de esperar ok ahora es importante que usted note un dato muy importante si mira que a la derecha inclusive que se vendieron solamente cinco unidades en la primera mitad de 2020 se vendieron a un mismo a precios similar a precios similares de la cuenta en el 2019 y en el 2018 sólo vendimos cinco unidades pero los precios de venta de estas unidades no bajaron en lo absoluto espero que hayan disfrutado este vídeo recuerden que si tienen cualquier pregunta nos pueden contactar al 305 219 83 43 305 219 83 43 o también pueden visitar nuestro website 360reports.net 360reports.net muchas gracias por ver el vídeo